bueno, vamos con esto porque esto es importantísimo porque esto también va para la tarde para seguir el deportivo hoy si hay programa ayer no hubo esta hinchada déjame bajar un poquito de volumen porque me está molestando este retorno bien, la falla de BCC por supuesto al Sport invita a tu personal al Sport para que se vengan para acá porque el programa va a estar bueno bien, esta es la alineación con que salió Barcelona Burray, Castillo, Aymar, Riveros Vallecilla Piñatares, Orejuela Orejuela Martínez Díaz y Arroyo Colma hermanos si tengo la noticia porque he perdido a Independiente ayer ya van a saber por qué es per Independiente porque inclusive todo el mundo dice es desconocido Independiente ya van a ver qué pasó y tenemos aquí al conocedor tenemos a Eduardo Marinelli en la línea lo tenemos aquí por mensajes ayer Flamengo se planteó así César Tuller Cayo Pereira René Arau solito Gerson Arrascaeta Maya Everton y adelante Pedro aquí hay algo que también quiero agradecer porque un hincha brasileño me hizo ver esto ayer miren que ya estoy llegando hasta Brasil solito este equipo de acá juega con un 4-1-4-1 pero también cambia a un 4-2-3-1 tiene una variante digamos que es algo de fútbol moderno pero solo tiene dos variantes independiente como aplique puede ser el 4-4-3-4-2-3-1 4-4-2-4-5-1 4-1-4-1 porque así jugó independiente ayer 4-1-4-1 por eso es más completo pero ya vamos a ver qué pasó con independiente tranquilos tranquilos veamos a ver este equipo que está aquí con COVID y todo te ganó ayer por cuatro factores Vallecilla Orejuela Díaz Arroyo cuatro factores ahí están yo te dije ayer ¿se acuerdan que le dije ayer? Vallecilla vas a poner a Vallecilla contra el Flamengo yo dije Márquez y Piñatares ya por lo menos algo pero pusiste Orejuela pues Bustos ¿qué pensabas? que ese equipo no te iba a correr eso demuestra que Bustos no sabe leer partidos lo pones Orejuela en ese lado ¿y por dónde creen que fueron los goles? ahí lo pones a Díaz el falso 9 nunca funcionó ayer tuviste un equipo que te que te supo controlar así como así como el Guayaquil te hizo pedazos este también te hizo pedazos ayer y lo ponen a rollos a rollos pobrecito iba en la bicicleta y siempre se cayó la bicicleta cuatro entonces que jugaste con el 36% menos a ese equipo con COVID le jugaste con el 36% menos ya saben ¿no? 9% cada jugador 9 por 10 por 11 99 pero jugaste 9 1, 2, 3, 4 9 por 4 36% menos y así pensabas ganarle al Flamengo dice Independiente del Valle tiene que ir con todo frente al Flamengo porque si el Junior le asegura le asegura le gana a Barcelona Independiente pierde yo estoy tranquilo ¿sabes por qué? Kenny yo estoy tranquilo con Independiente porque yo sé que si le gana a Barcelona ya en Quito ya está clasificado y ya van a ver la explicación que le voy a con el Junior porque ese es el siguiente plato fuerte que sigue si no me quiero explicar este primero porque este video se tiene que hacer viral se tiene que hacer viral por una sencilla razón allá en Barcelona nadie sabe de fútbol nadie no, no le voy a decir estoy ya, no, no entonces pero ¿sabes lo que me dejó tranquilo también? que Butos ayer encontró la solución y no se dio cuenta y aquí se lo dijimos inclusive el abogado Román también se lo dijo Márquez del salguero central y solucionaste todos los problemas que tuviste lo sacaste a Aymar y lo pusiste a Márquez solucionaste todos tus problemas defensivos y cuando lo pusiste a la máquina al lado de Piñatares mejor aún hay dos soluciones que te ayuden en algo en la marcación por lo menos para la marcación no hay que la máquina de Quintero estalla pásalo pues a la máquina de Quintero pásalo y lo pones al famelio de Orejuela lo pones al famelio de Orejuela que es flaquito ponlo a la máquina al lado de Piñatares y ponlo a Márquez al lado de Riveros solucionaste tu problema Barcelona atrás yo te yo les dije ayer no se asombren si a Arroyo lo cambian lo cambiaron lo pusieron a Donis Preciado y esa es otra el mucho runa quiere iniciar un proceso legal contra Preciado ahí la dejo nomás ay Díaz Díaz pobrecito Díaz estaba temeroso del COVID ay me voy a infectar con COVID tú chica por Dios por eso es bueno retirarse cuando el fútbol te queda es decir es bueno que tú dejes el fútbol antes que el fútbol te dejes a ti ayer quedaste mal Díaz y todos los que decían Díaz de la Selección están calladitos ahorita están callados están así cuando todo el mundo Díaz se lo merece Díaz esto Díaz arriba la noche la noche la convirtieron en día pero ayer el día le cayó a Díaz pasaba en el suelo el 9 mentiroso nunca apareció este señor con 9 mentiroso jamás funcionó porque aquí este equipo que está aquí como se te planteó 4-1-4-1 te cerró espacios y cuando te atacaba ahí cambiaba la formación y te hizo pedazos en 30 minutos le quedó el partido y el resto ahora sí tú no me haces daño toma Barcelona te regalo el balón toma no le hiciste daño y el gol que hizo el señor Martínez fue un pelotazo con pelotazo así puedes ahí sí puedes pero por fútbol no le ganaste ese equipo no pudiste y y ojo la elección que le da Barcelona a ese equipo de Flamengo aunque tiene suplentes igual mantuvieron el ritmo con 9 infectados igual te mantuvo el ritmo dice Dylan el error de Barcelona es que si Flamengo te pone 5 jugadores de buen pie en el medio campo tienes que hacer lo mismo correcto bravo muy bien dicho Dylan y tuviste la solución ahí no la pusiste el señor Máquina Quinteros aunque empiece a fallar tiene que ser titular solo por una cosa por la talla que tiene si no tienes zagueros así que vayan y vengan la máquina Quinteros te puede servir al lado de Piñatares porque está comprobado el señor Márquez debe bajar a la defensa porque el señor Aymar está comprobado que si va con orejuela es como que si a un barquito le haces un bequito y se te va el agua pero se te mete el agua así así y te va y te hundes te hundes hasta que te hundiste así es Aymar Marcelo Díaz Díaz no funciona cuando tiene correcto muy bien dicho Marcelo otro error fue poner arroyo claro porque esa banda debería jugar preciado correcto totalmente de acuerdo contigo Dilan Giovanni Independiente de Valle es un buen equipo pero no lo que tiene pero lo que tiene muchos partidos es difícil mantener el mismo nivel sí es correcto peor en Copa ya vamos con el asunto de Independiente porque hay la explicación de por qué del por qué ayer perdió ahí es la explicación y por supuesto los que están en Facebook compartan la transmisión porque quiero que vengan los barcelonistas que decían quiero que vengan que tenían dos equipos ay por cierto y los periodistas que decían que Barcelona tenía dos equipos bueno inviten 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 por aquí quiero que me lo digan bueno inviten 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 inviten